Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer un índice. Primero tendremos que escribir, igual, rand, paréntesis, 20,5, cierro paréntesis. Ahora pinchamos y le damos un índice. Y ahora nos vamos a la página 1, bajamos un poquito, pinchamos al final, le damos un intro y ponemos capítulo 1. Perdón, bajamos a la segunda página, le damos al final, le damos un intro y ponemos capítulo 2. Bajamos otro poquito a la página 3, damos otra vez al final, le damos un intro y ponemos capítulo 3. Y luego ya nos vamos arriba de todo, a la primera página, vemos capítulo 1, pinchamos ahí que se quede en azul. Y ponemos título 1. Ahora bajamos otro poquito, nos vamos a capítulo 2, pinchamos que se quede en azul y otra vez título 1. Ahora otro poquito y pinchamos que quede en azul en capítulo 3 y le damos otra vez a título 1. Ahora nos vamos a referencias, le damos a tabla de contenido. Ahora nos vamos arriba del documento y pinchamos al principio. Y ahora ya nos vamos a referencias y tabla de contenido. Ahora le vamos a dar al primero y ya, si queremos probarlo, le pinchamos ahí y le damos al, cogemos el control y le damos al capítulo 3. Y ya hemos formado un índice haciendo funcionar el índice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!